Con la ampliación de más de 5.200 metros de red eléctrica, más de 7.000 habitantes de 7 colonias y 5 comunidades podrán acceder al servicio eléctrico que durante años no tuvieron por la falta de esta importante infraestructura. Seguimos cumpliendo compromisos y seguiremos trabajando por ti. Porque todos somos Tuxpan.